Hoy es el sabor, se llama y se titula La Cumbia La Cumbia de San Diego se llama Mmm... Que chupetones De Jorge Toschi Vamos a empezar a bailar Este tema se llama ¡Oye la cumbia! Y eso es para ti Felipe Ramos Hoy es el sabor Sonido San Diego Se llama la cubia de San Diego Vamos a pasar a bailar Ahora Santiago Ramos Publicidad es Coyito Se llama la cubia de San Diego Estoy para acá que la vamos a bailar Tibia Tibia Toda la raza Raza loca Vamos a gozar Ándale Y los chamatos que ya no van a gozar Sonido San Diego Hoy en la vino reventar Manda mis saludos que quiero yo escuchar Este animador Felipe Ramos Toda la actriz Hoy es el sabor Vente chiquita que yo quiero yo cumbiar Todos los delincuentes Yo quiero yo cumbiar Xochitl de Guerrero San Flux de Nueva York Hoy es el sabor Xochitl del sabor Y los chamatos que se abra esta rueda Baila 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 Y cumbia Huepa Huepa Siempre voy a Toda la raza Uno Para que la Tres Toda la tres Y para que la Todos los travies Todos los travies Hay famosísimo tanquecito Esa famosísima Lucía Para el famosísimo Cholo Para el famosísimo Cholo Allá que el cerezo La cumbia de San Diego Para el único y original Xochitl del sabor Xochitl del gel Venga se famosísimo Cholo Venga se famosísimo Cholo Megatario Raco Que bailen las luces Para que lo baile Y la goce A toda la dinastía Ramos A como Oye la publicidad Oye la sonido Oye la sonido Superboy Y en New Jersey El guerrero del sabor Este es el líder De todas las máquinas El guerrero Hoy en la Jenny Original Hoy de parte en el Chiripa Vaya vaya Hoy es el sabor Cochines sabor Publicidades Alar Escribo verso Porque mañana Y una vez Lo escucharemos La leyenda del sabor Este tema es para toda la organización Más humilde Toda la organización Allí presentes Publicidades Para que lo baile Publicidades El famoso Toda la dinastía Ramos Publicidades El chamaco A como Es el famoso Edi Rafa Publicidades Rampa Publicidades El pollito Sonido San Diego Viscos El Montana Hoy es el sabor Viste Cantela Es animador Es animador Felipe Ramón Toda la gente De Camaracino Del Rio Ese famosísimo Oye la DJ Mata Oye la DJ Mata Xochitl de Guerrero San Luis de Nueva York Xochitl de Nueva York Hasta Xochitl de Salón Llegamos a Xochitl De Regresa Quiero yo luchar Es animador Vamos a hacer historia Vente chiquita Que yo quiero yo cumbiar Vente chiquita Que yo quiero yo cumbiar Llegas una lluvia De cotorrazos Perrono Y se lleva yo Hasta Xochitl de Salón Toda la raza loca Lo que quiero yo cuchar Es animador ¡Ay guau! Llegaron Todos los traviesotes Vente chiquita Que yo quiero yo cumbiar Vente chiquita Que yo quiero yo cumbiar Es el famosísimo Xochitl de Guerrero San Luis de Nueva York San Luis de Nueva York San Luis de Salón Hoy es el salón Las chamacos Que se abra esta rueda Toda la Baila Un Huepa huepa Trebollando Toda la presa Para que la bailes Y manda toninera Hasta ahí nada más Sí señor Seguimos adelante Hoy en este bonito programa Amigos míos Amigos míos Amigos míos